Y recuerde que están desarrollando aquí en Morelos los Juegos Nacionales Populares allá en Huastepec Y bueno, a punto de concluir los Juegos, solamente una medalla tiene Morelos ¿Cómo? ¿Cómo? Una sola medalla en box Y es con una mujer Aquí la tenemos en acción, ahí va, mire, va subiendo al cuadrilátero Regina Trejo Velázquez, boxeadora oriunda de Temitzko Se obtuvo tercer lugar, medalla de bronce en la categoría 2006-2007, división 60 kilogramos En donde llegó nada más hasta la semifinal ante Ariel Cepeda Gutiérrez, oriunda de Guanajuato Ahí la tiene, mire, gana el combate por el bronce, felicidades Es la única deportista morelense que ha ganado medalla Así es que bueno, felicidades, felicidades No sabemos el calendario, no sabemos cuántos partidos falten O qué falta, artes marciales iba a empezar ayer Vamos a ver si tenemos suerte y algo ganamos más en estos Juegos Deportivos Nacionales Donde participan 27 deportistas No, deportistas, más de 2.000 deportistas de 27 estados de la república Ahí está, mire, va con la derecha, así, Hernando, cabecea, va de lado, golpea, arriba, abajo Entra de lleno el gol, para la izquierda ¡Ájale! No, ¿cómo dice aquel? ¡Ájale! ¡Dale! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! Así dicen pues los cronistas Bueno, ahí está, felicidades a esta mujer que le da medalla de bronce a Morelos